Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet, dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Zomechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí del edificio de Promomedio Radio, ya sábado de Pascua, ya terminando las vacaciones y bueno, estamos gustosos de estar aquí en los micrófonos de Zona Gourmet para hablarles de un tema que me apasiona mucho, pero no nomás a mí, sino a mi invitada del día de hoy que es una invitada de súper lujo porque es apasionada del buen vivir y del buen comer, sabedora de mucho del mundo de los vinos, de la cocina, pero mucho más de la vida y de esto vamos a hablar el día de hoy, de esta cocina que ella se llama Graciela Blanco, pero vamos a hablar de la cocina, esa cocina con alma. Bienvenida Graciela a Zona Gourmet. Gracias Alejandro, es un gusto. Oye, muy contentos Graciela de que estés de nuevo aquí en Zona Gourmet para hablar de este tema que nos llena mucho a los que somos enamorados de la vida, enamorados y apasionados de la gastronomía y del mundo en el que vivimos día a día, que somos conscientes que nuestro trabajo y nuestras manos transmiten también muchos sentimientos y bienestar a las personas. ¿Qué es cocina con alma? Bueno, para mí es una cocina que te genera lazos, lazos con ciertas normas conductuales, ciertos códigos, códigos de familia, reunión de grupos. Es una cocina que no te la puedes comer o tomar a la ligera, sino que implica desde una conexión con la producción del alimento, con el ingrediente, saber qué estás comiendo. Porque resulta que ahorita hay como una especie de ansiedad culinaria precisamente por eso, porque la industrialización, el exceso de trabajo y todo, ha roto los lazos de las personas con eso que se llamaba el alimento, la producción del alimento. Muchas veces no sabemos qué estamos comiendo y para mí eso a veces genera un ignorar quiénes somos también. Entonces, tú ves que ahora hay programas, muchísimos programas que generan un interés, porque a la gente le hace falta eso, tener esa conexión con que estamos alimentándonos y con todas las normas y códigos sociales que genera eso, que son tan agradables alrededor de la familia, de amigos. Oye, Graciela, a mí me llama, aparte de llamarme mucho la atención, me inquieta el saber si esta parte de tu inquietud en el tema de esta cocina con alma y en el tema de hablar de estos lazos viene, si viene desde tu terruño, desde la forma en la que vives desde niña, por aquí hay que decir aquí en los micrófonos, tu país natal es Chile, ya muchos años aquí radicando en Guadalajara, pero me llama mucho la atención porque, porque no sé, estos vínculos al venir del terruño, eso nos habla de que entonces hace falta más una sensibilización también aquí. Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, México con esa tradición culinaria que tiene tan rica, con esa súper abundancia de productos, siento un poco que la gente se ha desconectado. Yo no hablo de que sea cocina mexicana o cocina étnica, sino que se conecte un poco más con el manufacturar los alimentos, con el compartirlos, o sea, siento que hay una falta de sociabilización de la comida, de conectarse a la familia, de darse el tiempo de eso, y sobre todo de darse el tiempo de saber por qué comemos lo que comemos, por qué que nos hace ser de determinada manera, o sea, yo siento que la comida es una cultura, es un lenguaje que nos marca, es un marcaje que tenemos y que nos une y que nos diferencia de otras personas, incluso llega a ser un marcaje social, pero está la identificación que produce el hecho de comer, que es muy importante darle su tiempo, darle el momento de preparación o de consumo, ya sea cual sea tu papel, ¿no? Que estés de un lado o de otro. Fíjate que ahorita que tenemos este tema, me viene a la mente, la próxima semana voy a dar toda una semana una clase en un colegio de gastronomía de aquí de Guadalajara para la gente de posgrado, y va a ser un posgrado con el tema de cocina de autor, cocina creativa. ¿Y por qué toco este tema? Porque ahora que te comentaba, estaba el martes en un rancho cerca de aquí de Guadalajara donde crían conejo, tienen gallina y pollo para, gallina para postura, pollo, tienen borrego, tienen cerdo, y lo tienes ahí, pero no nomás eso, tiene un invernadero con lechugas, entonces ves la lechuga iceberg, ves la lechuga romana, ves la lechuga italiana, la escarola, el perejil, ves mostaza, la flor de mostaza, ¿y qué voy con esto? Cuando me invitan a dar este curso, una clase que ya tenía muy preparada en los contextos de la cocina moderna, cocina molecular, y lo que vemos el día de hoy en nuestros restaurantes, me vino un shock de que dije, tengo que cambiar, y yo tengo que cambiar esa clase para poderles transmitir a ellos esta información, desde dónde van a obtener su producto, cómo se cultiva, y poderle dar el verdadero valor a las cosas. Exacto, mire, lo que pasa es que muchas veces, yo siento que la cocina, la verdadera cocina, es una cocina de ingredientes, que respeta mucho el ingrediente, que te lo presenta el comensal de una forma tal que el ingrediente brilla por sí mismo, lo cual implica un conocimiento previo de dónde vino ese ingrediente, cómo es la mejor manera de... Además, te puedo decir que uno de los recuerdos más vívidos que yo tengo es el ir a pescar, el ir a cosechar frutas a las quintas que había alrededor, o simplemente en el patio de mi casa, el regar mi cuadrito de cilantro, el aroma que se desprendía cuando se regaba, o sea, y eso lo puede hacer cualquiera, no necesariamente hasta en maceta te puedes conectar con los ingredientes, ¿no? En casa tenemos romero, tomillo, albahaca, tenemos un orégano burro que le llaman, ese lo descubrimos en un restaurante en Puerto Vallarta con el chef Hugo Ahumada, que nos daba una ensalada y le pone este orégano burro que es otra dimensión, lo ves y sabe el orégano de la hoja pequeña, pero tiene una textura totalmente diferente. Es que es eso, los aromas que conectan las hierbas, o sea, una serie de hierbitas puestas en una comida te transforman en un plato y todo eso que genera esa cosa sensorial, que genera desde el momento que tú, no sé, cosechas o compras o vas a ver el ingrediente hasta que te lo transforma. Yo siento que los grandes cocineros así se han formado desde un conocimiento desde donde sale el ingrediente hasta cómo hacerlo. Tú pasas la mano por una mata de romero, hombre, te queda impregnado de ese aroma. Ahí está la cocina con alma. Y sobre todo pensando qué vas a producir, qué sensaciones vas a producir. Yo un poco me dedico a la cocina de mi tierra como una manera de conectarme con este país que nos ha brindado tanto acogimiento, tanto apoyo y de contarles de qué manera nosotros nos constituíamos como un grupo familiar, social y de qué manera procesábamos los alimentos y compartir esas cosas. Estoy compartiendo un poco de nuestra manera de ser y ha sido bien recibido, fíjate, se genera en las mesas a raíz incluso de la forma de comer, porque comerse una empanada tienes que usar las dos manos. Entonces ya la gente tiene que dejar a un lado el teléfono. Ya no comen con teléfono. Fíjate, Graciela, que me llama este tema, me gusta mucho porque, yéndonos un poco a la historia, tu país natal, Chile, tiene una influencia grandísima de Alemania. Sí. Y estos alemanes, cuando vamos a la historia de la gastronomía o si nos vamos al viejo mundo, donde incluimos a Francia como el número uno y ahora peleando la España, que no es pelea, sino al final de cuentas son como la fuerza que ha tenido esa réplica de su cocina en otras partes del mundo, por eso es. Pero encontramos la cocina francesa, la italiana, la española. Cuando llegamos a Alemania, no nos identificamos mucho más que con las salchichas. Yo que he estado allá en Alemania, mucha papa y se cocina con mucha papa, buenísima, pero solamente viviéndolo ahí lo puedes vivir. Pero lo que transmiten a otras partes del mundo son sus mostazas fuertes, son las salchichas, es el alcohol y este producto. Pero lo que me llama la atención es que se transportan a Chile, y tú lo dices, y empiezan a hacer comunidad, y empiezan a trabajar con los productos de Chile, junto con los de ellos, y entonces ahí nace esta cocina con alma, realmente. Sí, porque bueno, si hablamos de la papa, kartofel en alemán, la papa, o sea, es propia de Sudamérica, o sea, en Chile, y no solo, mucha gente cree que es de los incas, pero no, en el sur de Chile, que es donde se instalaron precisamente los alemanes, hombre, ya había como 300 variedades de papas y de todos los colores. Una misma familia de papa es negra, blanca, roja, amarilla, o sea, había una variedad enorme. Entonces ellos empiezan a ver todos estos productos y con su tradición, con su alma de alemanes transportados, empiezan a generar toda una cocina propia de los alemanes del sur. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama Manos del Sur, donde se habla precisamente de esa insertación de los alemanes en Chile, y lo que hacen para sobrevivir, y de qué manera impregnaron toda la cultura chilena. Qué bonito, Graciela. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter es arroba Zona 3 Noticias, y nos pueden mandar su mensaje. Aquí estamos totalmente en vivo a nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5DFM. Regresamos. Visita nuestra página www.zona3.mx S.O.G.